Quiero que seas mía, dame la prueba de amor La comunicación telefónica a Memin, le voy a dar la buena noche ¿Cómo va Memin? Emiliano, aquí de Radio Dolores, los saluda Bueno, amigazo, acá hombre, esperando tu llamada Así que, bueno, quiero mandar un saludo a toda la gente ahí de tu programa, que siempre te escucha toda la noche Los saludos a mí, a Memin, de grupo Caracol Claro, un poquito triste, que caiga fallecer una persona bien escuchada Pero bueno, siempre, ya que es la vida de música de aquí Hay que seguir nomás, así que... Te quiero mandar un saludo a toda tu gente Y a tu programa, ¿no? La verdad que bueno, yo te quiero agradecer de corazón que me hayas atendido a pesar de esto que pasó Habla muy bien de vos como profesional Porque bueno, te comprometiste con la nota y hoy nos estás atendiendo Más allá de que no estás pasando un buen momento Así que bueno, la verdad que de corazón, en nombre mío y en toda la gente de Dolores, te lo quiero agradecer Y bueno, nos solidarizamos de acá Y bueno, muchísimas fuerzas en este momento No, la verdad que no Gracias a vos Y me comprometo, me comprometo Me llamame mañana, si quieres No, el viernes Y salimos al aire y no hay problema Bueno, bueno, bueno El lunes, el lunes, el lunes, el lunes más tranquilo El lunes más No hay problema, no hay problema Bueno, sabemos que estabas presentando un Un show por streaming Así que bueno, después si quieres más tranquilo Vamos a charlar un poquito bien de eso Para... Bueno, sí, para el día 25 Viernes 25 Así que esto lo dice con mucho cariño Que pasa la gente que va a estar pasando mal Yo no puedo ser de un precio Lo hago como dice acá la gorra Así que se manden a ustedes Espero que toda la gente Te guste, lo vea, ¿no? Para pasarla lindo ahí Viernes 25 a las 10 de la noche Así que... Por supuesto, vamos a invitar a toda la gente De Dolores, bueno, ¿cómo pueden hacer? ¿Pueden entrar a través del Face? ¿Cómo puede sumarse la gente de acá? Sí, ahí se mande 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 la cuenta, amigo Así que se lo paso ahora Ahí se pasa la manita ahí Y le pica a la gente ahí Que es el pago fácil Ahí tiene que entrar nomás Y... Y así la gente rechó, ¿no? Va a haber muchos artistas invitados también Muchos grupos buenos Sos alguien muy querido En la movida Bueno, todos se han sumado Muchos músicos invitados Cantantes también invitados Y... A que tú le pases a la... A la gente Así... La gente puede entrar Y... Lo va a agradecer mucho, ¿no? Que... Tu apoyo a toda la gente, ¿no? La última, sí No te robo más tiempo Bueno... A ver si estoy... En lo cierto con la fecha El Grupo Caracol Se forma aproximadamente El 7 de abril de 1996 Más o menos Sí... No... Ah... 95 95 me salí Claro, pero salió el chiquito Salió la fecha que hice vos En 96 salió la fecha El primer disco de Manís Chacupa Caracol, ¿no? Bueno... Muchísimos lindos... Muchísimos lindos recuerdos El tema que grabaron con Rodrigo Bueno... Muchísimos éxitos, eh La verdad que... Desde Caricia y Caracol Unos éxitos impresionantes No, sí, con Rodrigo Ah, sí, con Rodrigo, viste Toqué... Toqué año y medio con Rodrigo Y así, bueno... Te... 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 En esa parte muy contenta, ¿no? Y... Estoy contento Y... Y... Te... Que yo le agradezco a toda la gente Que siempre... La joven y ahí con... 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 Con su... Con su... Con su... Amistad... La gente de la radio... Y eso siempre lo agradezco a toda la gente, ¿no? Bueno, la verdad que los agradecidos somos nosotros, la amistad siempre va a estar, y bueno, cuando tengan un material, sabes que podés contar con nosotros para la difusión, te deseamos mucha suerte, no te voy a robar más tiempo porque sé que hoy es un día muy especial, así que bueno, pero bueno, desearte lo mejor para cuando sea este streaming, recordamos, va a ser el 25 de septiembre. Sí, la lleva a la noche, ahí te pasa ahí para que se mire la gente, los pasos rizas, así más que la manita ahí de mi ojo. Perfecto, perfecto, no te robo más tiempo, un saludo para vos, y bueno, la verdad que no, te mandamos un gran abrazo acá a la distancia, y gracias por atendernos a pesar de esto. Bueno, un saludo a toda la gente de Dolores ahí, que yo tengo mucho cariño también, es un fan, yo tengo por ahí, así que bueno, hay que bajar ahí, para que se les invite a ir a la gente, y también bueno, después es un buen salito ahí de Caracol, para alegrar un poquito, ¿no? Por supuesto, por supuesto, creo que ya has venido, me parece, a Dolores con Caracol o con Caricia. Sí, con cariño fui, 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 con Caracol lo he hecho mucho. Buenísimo, buenísimo, no te robo más tiempo, te mando un gran abrazo, y bueno, ya charlaremos más tranquilo, gracias por tu tiempo. Vale, gracias, ahí se pasó para que me viste la gente.